Conquistando promesas en fe que avanzaré Jesucristo mi victoria de quien temeré En cada paso, en cada amanecer Me das con fuerza, siento tu querer En la batalla, pues firme estoy Rostico a la meta, de gloria y gloria voy Promesa grabada en mi corazón Dándome melodía, tanto mi canción Las montañas se moverán al oír tu voz Conquistando promesas en fe que avanzaré Jesucristo mi victoria de quien temeré En cada paso, en cada amanecer Me das con fuerza, siento tu querer Este canto es para todos mis hermanos del nombre de Ayano, León, Nicaragua Aquí no te veo yo, yo sé que estás Tu río brota en mí, no me dejarás Confío en tu palabra y tu poder Ni el mismo diablo me puede detener Las montañas se moverán al oír tu voz Las montañas se moverán al oír tu voz Confío en tu mano, según lo estoy Conquistando promesas en fe que avanzaré Jesucristo mi victoria de quien temeré En cada paso, en cada amanecer Me das con fuerza, siento tu querer Las montañas se moverán al oír tu voz Confío en tu amor Confío en tu mano, según lo estoy Confío en tu mano, según lo estoy Conquistando promesas en fe que avanzaré En su risto mi victoria de quien temeré En cada paso, en cada amanecer Me da la fuerza, siento tu querer